En este bloque nos disponemos a ver la última parte del FEI Américas Jumping Championships. El mismo finalizó con la categoría Jump Riders para los jinetes más grandes del certamen. Esta categoría estuvo dominada por Brasil que se llevó todos los premios. Bueno, aquí estamos con un delegado técnico de la Federación Ecuestra Internacional que nos va a dar unas palabras acerca del concurso. Se ha trabajado arduamente desde que hice la inspección en el mes de mayo. Se ha cumplido con todos los requisitos que exige la Federación Ecuestra Internacional. Y bueno, el resultado lo tienen ustedes ahí en la pista, que es lo que nos gusta, los caballos y los jinetes saltando. O sea que está contento con cómo resultó el concurso, muy conforme. Sí, conforme porque yo vi el esfuerzo que hizo la organización. Eso hay que reconocer. También un esfuerzo muy grande de parte de los países que vinieron en gran cantidad. Este número de personas que han venido a esta competencia no es normal. Entonces realmente es porque la Argentina siempre atrae y la gente viene con mucho cariño. ¿Y cómo ve que va a salir esta prueba, la última prueba del día y del torneo? Bueno, pienso yo que va a estar al nivel de las otras pruebas. Las exigencias que se han colocado están dentro de los niveles internacionales. Y bueno, como siempre decimos que gane el mejor, ¿no? Esa es la idea. Hola, soy Antonio Pedro Costa, de Rio de Janeiro. Mi caballo renomé yo también y gané la medalla de bronce. Estoy muy grato a todos, a mi equipo. Mi entrenador no pudo estar acá, pero el concurso estaba muy bello. Todo perfecto. El oro es mejor, pero el bronce es perfecto también. Hola, yo soy Marcelo Chirico, de Uruguay. Y salí primer puesto en la primera prueba del campeonato americano de la categoría Young Riders. Soy de la ciudad de Rivera, al norte de Uruguay, en la frontera con Brasil. Pero actualmente estoy viviendo en Bélgica, donde entreno y compito en concursos internacionales. ¿Cómo viste el recorrido de hoy? Bueno, era una prueba de velocidad, donde la falta se sumaba 4 segundos en el tiempo. El recorrido estaba bien armado, en mi opinión. Con opciones para doblar cerca y hacer algún tranco menos en alguna línea. Mi caballo se llama Baludark, es un caballo de 10 años. Pero el caballo realmente es un excelente caballo y me da confianza para poder arriesgar en situaciones como hoy de una prueba de velocidad y tener un buen resultado. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!